Como ya es tradicional, este sábado se está realizando el Festival de la Sandía en la Comuna de Paine. El periodista Abelino Martínez nos informa en vivo desde ese lugar. Abelino, ¿cómo está todo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mónica. Bastante gente ha llegado aquí hasta Paine al Festival de la Sandía. De inmediato quiero mostrarles, aquí ustedes pueden ver enormes sandías. Son realmente grandes. Vamos a conversar con uno de los dueños de este stand. Caballero, ¿su nombre? Gabriel González. Caballero, cuénteme, ¿cuál es la sandía más grande que tiene? La sandía más grande en este momento está en la competencia, pero acá tenemos sandías de 23 kilos para la venta. Y un mostrario de más o menos... ¿A cuánto está esta sandía? Hay sandías a 3.000, a 2.500 y a 2.000 y a 1.500. Bastante baratas las sandías aquí en el Festival de la Sandía. Ustedes pueden ver, hay sandías enormes, realmente impresionantes. Hay un festival, ¿no es cierto? Y por supuesto hay un concurso de sandías, 400.000 pesos al ganador. Todas las sandías ya están allá en el escenario, donde vamos a apuntar de inmediato con la cámara para que ustedes puedan ver. Es bastante la gente que ha llegado hasta aquí, hasta Paine, hasta el estadio municipal de esta comuna. La entrada a este lugar solamente cuesta 500 pesos y va en beneficios de bomberos, Mónica. También te puedo contar que aquí hay varios stands donde se ofrecen bastantes productos de artesanía y también, por supuesto, alimentos y otros productos de aquí, de la zona. Por supuesto, la estrella es la sandía. Aquí toda la gente puede venir a disfrutar desde muy temprano. Comenzó hasta aquí cerca de las 9 de la mañana y más o menos a eso de las 12 de la noche terminará este Festival de la Sandía. Por supuesto, con el concurso y el ganador de esta sandía más grande, que se llevará un jugoso premio de 400.000 pesos para la casita, ¿no es cierto? Mónica, te cuento un poco que este festival se realiza cerca de los años 70 más o menos. O sea, es bastante la gente que viene acá. Es una fiesta bastante tradicional de aquí de la comuna de Paine y son varias las personas que vienen desde Santiago hasta acá a la comuna. Ustedes pueden ver ahí la gente. Señora, cuéntenme, ¿usted viene con toda la familia para disfrutar? Sí, sí. Venimos con mi abuelito ahí. ¿Con su abuelito? Le encantan las sandías. Le encantan las sandías a todos ustedes. Se compró tres de las más grandes. ¿De su sueño mi papá? ¿El trajo sandía? No, venimos a comprar. ¿De su sueño era venir acá a la fiesta de la sandía? ¿Hace años que quería venir? Años, años. Como trae la masa, sandía y 15 melones. Ves, Mónica, como te contaba, la gente está bastante emocionada en este lugar, ya que, por supuesto, la fiesta es en grande. El estadio ha dispuesto varios stands para que la gente pueda disfrutar. Aquí no solo se venden sandías, también se venden mermeladas de la zona, también helados, jugos naturales y un montón de productos que la gente puede venir a disfrutar. Hasta aquí, hasta Paine, aquí ustedes pueden ver, este va a ser el trofeo que se va a llevar el ganador del primer lugar de la sandía. A ver si podemos mostrarlo un poco, si es que la cámara nos puede apuntar acá. Este es el trofeo de la sandía ganadora, Mónica. Por supuesto, nosotros continuaremos reporteando aquí en este lugar, por supuesto, para entregarle todos los detalles de esta información en Chile Edición Noticias y vamos a dejarlos con esta imagen de estas sandías enormes que, por supuesto, nosotros vamos a llevar unas para allá para que todo nuestro departamento de prensa pueda disfrutar de estas jugosas sandías. Mónica. Bien, Evelino, muchas gracias y buenas tardes. Por supuesto, si no trae sandía, mejor no regreses, es lo que concordamos acá, por lo menos todos los periodistas.